¿Cómo permitir instalar aplicaciones de fuentes desconocidas en Fire TV Stick? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas en tu Fire Stick, siga estos pasos. Primero accede a la configuración. En la pantalla de inicio del Fire Stick, ve a Configuración, que es un ícono de engranaje, en la parte derecha del menú superior. Ahora selecciona Mi Fire TV. Desplázate hacia abajo y selecciona esta opción, o Dispositivo y Software. Esto dependiendo del modelo. Ahora activa las opciones de Desarrollador. Selecciona Opciones de Desarrollador. Activa la opción Apps de Fuentes Desconocidas. Si tu Fire TV Stick tiene la opción Instalar aplicaciones desconocidas, selecciona su opción y luego activa la aplicación específica, por ejemplo Downloader, que usarás para instalar la APK. Ahora confirma la activación. Confirma que deseas permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas. Y ahora puedes instalar aplicaciones de fuentes externas en tu Fire TV Stick. Utilizando aplicaciones como Downloader para descargar archivos APK. Y de esa sencilla forma habrás habilitado las fuentes desconocidas en tu Amazon Fire Stick. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.